La mayoría de niños sueñan con hacer algo en los medios de comunicación. Un canal comunitario de Medellín le está cumpliendo ese sueño a un grupo de talentosos presentadores en un particular noticiero de televisión, que aunque presentado por menores, cuenta noticias muy serias. El canal Zona 6 TV cuenta con un semillero infantil que se llama Planeta 6, donde contamos con 35 presentadores infantiles. Es hacer enterar a diferentes familias de lo que está pasando realmente, pero por la voz de los niños. Los inquietos y talentosos niños comienzan a mostrar su destreza en televisión. Hemos encontrado talentos muy lindos en este noticiero. Ellos quieren coger las cámaras, las luces, ser sonidistas, jugar a hacer fotógrafos. Es muy bonito lo que viene pasando. Y el reconocimiento de una gran presentadora de Noticias Telemedellín les llena de emoción. Hola, coleguitas. ¿Cómo están? Un saludo muy especial a las Noticias Chiquitas desde esta redacción, donde seguramente ustedes van a estar ocupando un puesto de estos el día de mañana. ¿Saben quién está operando la cámara en este momento? Nuestro director. Ustedes tienen que aprender lo mismo, hacer de todo. Un saludito. Chao, chao. Chao. Para que niños, como los presentadores de Noticias Chiquiticas, puedan estar en semilleros como este, es necesario el apoyo de los padres y la comunidad en general. Yo invito a la comunidad para que participe de estos espacios. Canal Zona 6 no le cobra a los niños por estar en el noticiero. Hay muchísimos medios de comunicación comunitarios, alternativos, independientes y ciudadanos en Medellín que aportan y construyen a través de programas como este. Bueno, y los invitamos para que vean Noticias Chiquiticas. Nos pueden encontrar como canalzonaseistv.com slash Noticias Chiquiticas. Noticias Chiquiticas y Telemedellín, aquí te ves. Noticias Chiquiticas.